Nosotros habíamos empezado a evaluar, pero ahora aceleramos todas las gestiones para poder abordar a partir de la asunción del presupuesto de la provincia de Santa Cruz para terminar la obra del Industrial 6. En esta gestión, en la gestión de la doctora Kirchner, la gestión del ingeniero Gohan y de este consejo, antes el profesor Borselli y hoy quien les habla, hemos iniciado con el INET la gestión para la construcción del edificio. La iniciaron en el año 16, Rodrigo les va a dar más detalles, y está hoy a casi tres meses de ser terminada. Debería haber sido culminada el año pasado, no la pudimos terminar, básicamente no la pudimos culminar porque se comenzaron a generar desfasajes en el envío de los fondos de la Nación. Ahí me parece importante decir que a todos aquellos que se preocupan en las redes, en los Twitter, muchos diputados que representan muchas veces al conjunto en intereses o en visiones diferentes a las que tenemos nosotros, sería importante que nos ayuden porque nosotros desde el año pasado tenemos un delay importante en el envío de los fondos, que es lo que fue retardando una obra que debería haber sido terminada el año pasado. Esto es importante porque cuando uno vota el recorte de un presupuesto o un presupuesto menor que implica educación, las consecuencias a veces no se ven, pero parte de las consecuencias son esas. O sea, nosotros deberíamos haber terminado la obra el año pasado y todavía estamos tratando de terminarla. Me parece muy importante decirles que yo, así como en esa reunión con la jefa de gabinete y el director Gohan, escuchamos a los papás en todas sus propuestas y su mirada acerca de todo el proceso, también yo les expresé que mi opinión es que es muy importante que nosotros pudiéramos hacer una medida inmediata de desestresar el uso de ese edificio. Allí concurren 600 alumnos, realmente es un edificio con mucha demanda, con las características que tiene, nosotros creemos que hay una parte de esos estudiantes que podrían cursar, una parte o todos, el teórico en otros edificios y en tanto nosotros en dos o tres meses podemos resolver la terminación de la obra. Eso es algo que nos vamos a dar la tarea de hablar grupo por grupo, padre por padre. Esa es la opinión que tiene el consejo y bueno, la vamos a ir trabajando con ellos porque había muchos de ellos que realmente se les complica la vida, pero bueno, hay que poder mirar las variables de lo que sucede y tomar una decisión. Quizá no todos los papás, quizá algunos, quizá una parte de esos estudiantes puedan trasladarse a otro edificio y eso baje la demanda en tanto podemos terminar la obra que como les dije, la provincia de Santa Cruz se va a hacer cargo. Gracias.